Hola, es un placer, un nuevo encuentro en la pantalla de Telesol. El protagonista de hoy está celebrando este lunes sus 16 años de edad y también cumpliendo la transición del mountain bike al ciclismo ruta. Se presenta en Almateur, Mateo Kalligman. Mi especialidad es el ciclismo de ruta. Formo parte del equipo CEP San Juan Continental. Comencé en el ciclismo de ruta hace aproximadamente un año, 10 meses. En noviembre del 2019 y llegué a esta especialidad, digamos, ya que antes yo practicaba, un año antes de esto, yo practicaba mountain bike. Y bueno, mi entrenador Juan Pablo Dotti y varias personas más ya me iban incitando a que practique la ruta. Por lo tanto, bueno, de esta manera llegué a practicar el ciclismo de ruta y ahora a ser un ciclista profesional. Mateo es uno de los sanjuaninos que fueron preseleccionados para representar a Argentina en los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud que finalmente se pospusieron. De todos modos, está en carrera pensando en los próximos sudamericanos y panamericanos juveniles del próximo año. ¿Cuáles son las actuaciones que le dejaron mejor recuerdo hasta ahora? Y además, ¿cuáles son sus sueños a los que evidentemente no les pone frenos? Bueno, mi mayor logro deportivo es haber ganado la revancha de Río Pinto, pero el que yo recuerdo con mayor aprecio es haber salido tercero en el campeonato argentino de ruta de contrarreloj, digamos, 2020 en Formosa. Es el que recuerdo yo con mayor aprecio debido a que comencé a practicar el ciclismo de ruta tres meses antes de asistir a esta competencia. Y bueno, mis mayores objetivos para este 2021 sería ya cuando podamos volver a entrenar, sería salir campeón argentino de contrarreloj. Y mi gran objetivo a grande escala sería, bueno, llegar a correr en Europa, correr en Tour de Francia. Más allá de su potencial, el ciclista compara qué particularidad tiene el ciclismo de ruta que lo atrapó a comparación del mountain bike. Una enseñanza que me ha dejado el ciclismo de ruta, bueno, es que correr en equipo no es lo mismo que correr individualmente, ya que en el ciclismo de ruta al correr en equipo podés aprovechar las destrezas de cada uno de tus compañeros. Y bueno, eso es algo que yo no hacía cuando corría en mountain bike. Bueno, el ciclismo significa muchísimo para mí, ya que es mi pasión. Y bueno, estoy la mayor parte, paso mayor tiempo el día con mi bicicleta, digamos, que con mis amigos muchas veces. Y bueno, es una cosa que también en esta cuarentena he aprendido que hay que disfrutar cada día y cada momento, ya que he tenido mucho, hemos estado, digamos, los ciclistas mucho tiempo parados sin poder salir a entrenar. Y bueno, eso me ha llevado a que hay que disfrutar cada momento debido a que yo, por ejemplo, no puedo estar sin estar montado en una bicicleta.